La mañana de este viernes, el Ayuntamiento de Tijuana realizó un operativo contra los taxis amarillos en la garita El Chaparral, sin retirar ninguna de las cinco unidades que se encontraban en el lugar. Luego de 40 minutos, las autoridades se retiraron del lugar mientras que los choferes se quedaron a la espera del arribo de su líder.